El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo de invitado en su conferencia de prensa al periodista Nino Canún, quien soltó grandes revelaciones contra los exmandatarios de México, Enrique Peña Nieto y Vicente Fox Quesada, respectivamente. En la matutina en Palacio Nacional, Nino Canún indicó que regresó al mundo de los medios de comunicación gracias a López Obrador, pues mantenía un veto hasta el 1 de diciembre, por el entonces presidente Peña Nieto y el canciller, Luis Videgaray. Asimismo, soltó dos fuertes declaraciones contra Vicente Fox, a quien acusó de haber maniobrado la elección presidencial de 2006, una de las más polémicas de la historia de México y que dejó como ganador a Felipe Calderón Hinojosa. En el 2006 estaba entrevistando a Marcelo Ebrard y en ese momento llegó Francisco Aguirre y Carlos Aguirre y dijeron, vámonos porque Fox, el presidente, nos está esperando. Entonces llegamos a los pinos y Fox estaba con Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE, y en ese momento dijo que Calderón estaba muy abajo en las encuestas, vamos a ver qué hacemos para ayudarlo. Me dijeron que yo conduciría los noticiarios del día de la elección. Después salimos y estaba Raimundo Riva Palacio, director de El Universal, y el señor Elío Ortiz esperando entrar para que les dijeran exactamente lo mismo. Asimismo, Nino O'Connor dijo que antes de la elección de 2000 hubo 1.680 pesos de los que nunca se supo, en la cual curiosamente terminó con el triunfo del panista Vicente Fox, presidente que llegaba con la promesa de un cambio verdadero debido a que no era del PRI. Fíjese que, pues eran 1.680 millones de pesos que se tomó el señor Romero de Champs para entregárselos a la bastida candidato del PRI. Se dijo que no se los dio a la bastida, que se los dio a Emilio Gamboa. No, que no se los dio a Emilio Gamboa, que se los dio a Esteban Moctezuma, actualmente secretario de Educación, pero no, Emilio Gamboa dijo que no se los dio a nadie, se los dio a Diódoro Carrasco, que era el secretario de Gobernación con Cedillo. Pero bueno, ahí se quedó ese dinero y ganó Fox. Qué raro, ¿no?, y de Peña. Por otra parte, Nino Canún reveló la razón por la que Peña Nieto lo vetó de los medios de comunicación pues, según su versión, fue debido a que no aceptó, junto con su esposa, ser su director de comunicación social. Enrique Peña Nieto llega a mi casa y me dice que si quiero ser el próximo director de comunicación social, entonces yo le agradecí enormemente, le dije que no. Después le pidió a mi esposa Mara que lo ayudara y también dijo que no, entonces se levantó y me dijo, a un presidente nunca se le dice no. Y, se salió y nunca más volví a saber de nadie de ellos y quedé vetado, foto, especial con información de Mamonimous para aprender más y regeneración anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.